¡Ey! ¡Ch-ch! Si vas a la montaña, ¡no la quemes! No dejes objetos encendidos en predios o baldíos, ¿eh? Ni tampoco colillas de cigarro en la orilla de la carretera. Si detectas un incendio forestal, aléjate del fuego en dirección opuesta al humo y dirígete a un lugar despejado sin vegetación. Y recuerda marcar 911 ante cualquier emergencia. ¡Y recuerda, no la quemes! Todos somos Protección Civil. ¡Suscríbete al canal!